Música Hoy vamos a ver pijama para dama adulto Este, empezamos Vamos a, con nuestra regla L Hacemos este dibujo de esta T Y en medio Medimos el largo Del pantalón Y son 105 Es el 1, 2 Ancho 55 centímetros Es mitad y mitad Si Y es el El 2 3 Largo tiro 33 33 De un lado Y 33 Del otro lado Y Cerramos Los cuadros 4 4 Entra en el rectángulo 3 centímetros 3, 4 5 Avance tiro 10.5 5 6 Guía tiro bisectriz 5 Si ven Ahora empezamos por el trasero En dama 7 Guía vertical 12 centímetros 8 Se prolonga el tiro Subiendo 2.5 Arriba del 4 8 9 Ancho pantalón 26 centímetros 26 centímetros De un lado Y 26 centímetros De otro lado Y Del Del tiro Prolongamos una línea ¿Si? Aquí Vamos a bajar Medio centímetro Medio centímetro Un centímetro Abajo del 5 Hay que bajar Un centímetro Que es el trasero Y este es El 9 El 10 Avance tiro Del delantero 7 centímetros Guía bisectriz 3.7 Donde avanzamos El tiro Es el 10 Y la bisectriz Es el 11 12 Guía tiro Vertical 9.5 13 Sube en el costado Punto 7 milímetros ¿Si? Acá sube en el costado Y es el 13 ¿Ok? El 8 El 13 Y el 2 Se unen El 4 Con el 7 Y el 8 Se unen Colocamos nuestra curva Francesa Abajo del 5 Que bajamos el Centímetro Y 7 El 10 El 11 Y el 12 Con nuestra curva Francesa Y acá mismo Colocamos De acá Acá Lo medimos Y Lo dividimos En 4 Son 17 Es el primer Cuarto Segundo Cuarto Y Tercer Cuarto Prolongamos Las líneas Hacia adelante Y hacia atrás Aquí Vamos a entrar 2 Aquí Igual 2 Y aquí 2 Y aquí 2 En el 5 En el primer 2 Y después Y aquí Ponemos una línea Donde Baje recta ¿Sí? Aquí El 10 Con el 2 Y La base Del 9 Con el Donde entramos Con el 2 Y Prolongamos Esta línea Recta Se corta Al hilo De la tela Se cortan Dos Piezas ¿Sí? ¿Sí? Le voy a subir 3 centímetros Para el resorte Pero yo siento Los tiros Muy chiquitos Entonces Yo le voy a subir 6 centímetros ¿Sí? Ustedes le pueden Subir los 3 Y checar Si así Está bien Su Trazo Pero si Pero si lo hacen Y le cortan Después Les van a faltar Esos 6 Esos Esos otros 3 Entonces Yo les recomiendo Que le suban 6 centímetros Para resorte Lo cosan Y antes de ponerle Resorte Se lo prueben ¿Sí? Si les sobra Le quitamos Y si no Nos va a quedar bien Hay que ponerle Este centímetro De costura A los costados Y los 3 centímetros Para el dobladillo ¡Gracias!